El absurdo de falta del paso peatonal en este lado, ya que los peados tienen que ir hasta allá, hasta el semáforo de sur a norte y este espacio acá no lo pueden utilizar porque no hay andén, porque la municipalidad o el contratista dejó este espacio supuestamente como zona verde y no le hizo el andén. Esta denuncia la hemos hecho miles de veces, hemos hecho videos y la administración todavía no cumple con lo que debe cumplir, que es realmente dejar el paso peatonal en este sitio, ya que Semáforo está aquí, ¿por qué no dejar el paso peatonal? Para que los niños pasen por ambos lados y no se congestione este espacio acá en la parte donde ustedes están viendo que los niños están esperando allí pasar, los que van saliendo de La Juana y los que vienen de los Tecnopalacios. Así que seguimos haciendo la denuncia de este paso peatonal que es necesario este andén con las barreras para que los niños no se van a ir al suelo. Y el contratista no ha querido o no quiso nunca, entonces nos va a tocar entutelar para que hagan el paso peatonal. Por ahí unos cuantos lo usan, como dos niños que vienen allá, lo usan y es un peligro. Siloé, Siloé, Siloé y Fundación de Malú para el mundo entero. En el paso peatonal que es necesario acá en Siloé. Esta es la avenida de Los Cerros. Y acá, como ustedes pueden ver, en esta parte de aquí, la gente camina por aquí, pero no está la andén, está directamente a la zona verde. Todos tienen que ir hacia la parte del andén del lado de allá, porque ustedes pueden ver todos los niños. Ahí viene otro niño corriendo por aquí, por esta zona, supuestamente zona verde, cuando debe haber un andén. Como en todos los semáforos, siempre hay, en cada esquina hay un andén y aquí realmente no hay andén. Siloé, Siloé, Fundación de Malú para el mundo entero. En Siloé, Cali, Colombia, Suramérica.